Habiendo superado la tragedia de no tener nuevo contenido de parte de Yoko Taro, tengo que admitir que Square Enix tuvo un buen E3 este año, comenzando con una explosión en la conferencia y dando lo que estábamos realmente esperando, más información de Final Fantasy VII Remake. Mostrando un trailer que confirmaba mis sospechas y es que básicamente habían ocultado la mitad de las mecánicas del gameplay en sus previos anteriores, y ahora sí podemos escarbar entre todas las posibilidades que abren la opción de contar con una barra de ATV de donde ejecutar comandos, ya sea en unos laptops donde se congela el tiempo o asignando algunos comandos rápidos a los botones. Esto me deja la sensación de que veremos una combinación entre el gameplay dinámico de Final Fantasy XV, con secciones de su legado como RPG de su primera versión en PlayStation 1, y al ver todos esto en acción en un largo trailer donde Barret y Cloud combaten al primer boss, la verdad es que me están picando las manos para poder probarlo, ya que se ve satisfactorio este estilo de juego. Y si no es suficiente, también nos mostraron en todo su esplendor a la hermosa Tifa, ya incluyendo su estilo de juego también. Algo que me preocupaba es que antes había notado pocos diálogos, lo que me dejaba la sensación de que los personajes parecían sus versiones post Final Fantasy VII. Ya saben, Cloud siendo un emo melancólico que extrañamente es como todo el mundo actualmente cree que es. Culpa de ello lo han tenido sus apariciones en Kingdom Hearts y la película de Advent Children. Pero si han jugado el primer Final Fantasy VII, recordarán que Cloud es un tipo vaneverguista, sarcástico, egocéntrico, que le gusta andar mostrando lo cool que es. Y en estos diálogos junto a Barrett, siento que todavía mantiene el carisma del Cloud de PlayStation 1. Y es lo que me agrada realmente. Igual veía esas cosas con Barrett, o sea, el tipo se miraba demasiado cool, como para decir sus frases, quiebra tensiones, graciosas, tontas, o mostrar lo cariñoso que es frente a su pequeña. Pero nuevamente me han aliviado todas esas preocupaciones, así que creo que vamos por buen camino en ese aspecto. Lo último y que tal vez no me termina de convencer es que en entrevistas que sucedieron después de la presentación, comentan que Nikitase, director del juego, sabe cuántas partes va a tener. Y pues sí que el juego es largo, pero tampoco voy a tener que comprarme 10 partes para disfrutarlo completo, ¿verdad? O sea, esperemos quedemos en un número moderado. La otra gran sorpresa que no me esperaba fue el remaster de Final Fantasy VIII. Y qué bien merecido que lo tiene ya que nos lo habían negado aun cuando salía en remaster de prácticamente todas las partes de la saga para todas las consolas. Y sin duda no pude esperar para poder visitar Ballam Garden de nuevo junto a Squall y compañía con este nuevo look que me tiene muy satisfecho. Y siguiendo con Final Fantasy, Yoshi P sale al escenario a mostrarnos más del nuevo historia de la nueva expansión de Final Fantasy XIV llamada Shadowbringers. Donde tendremos que convertirnos en guerreros de la oscuridad y viajar a través del tiempo y el espacio para detener una amenaza que planea llevar la destrucción más allá de Eorcea, sino a todo el planeta. Y recuerden que con esta viene la rey de Nier Autónata. Que posiblemente su primera parte ya esté disponible a finales de este año. Y es de ver que nos prepara Yoko Taro que obviamente será el escritor de la historia que llegaremos a experimentar. Con este trailer creo que se apoya de nuevo a eliminar ese estigma para los que no juegan Final Fantasy XIV por querer que al ser un MMO no se le ponga énfasis en su historia y personajes. Pero les puedo asegurar que el XIV lleva su nombre bien puesto y no tiene nada que envidiarle a las otras partes numeradas de Final Fantasy. Es una historia que tienen que experimentar y si les ha gustado las otras partes anteriores de la serie igual les va a encantar toda la trama de Final Fantasy XIV. Siendo esto uno de los pilares que ha llegado a convertir este juego en uno de los mejores MMO en la actualidad. Oninaki me sigue llamando la atención a pesar de sus muy aparentes mecánicas de juego de móviles. Y es que no dejo de pensar que pareciera una propuesta para la Google Play en ocasiones. Es de ver que sucede en el futuro con este título que visualmente me es atractivo. Y aunque esto no lo anunciaron en la conferencia de Square Enix lo que tiene muy emocionado también es el resurgimiento de la Saga Mana con una nueva propuesta y ports de los clásicos de esta franquicia. Anteriormente la Saga Mana era más uno de esos juegos de culto que tenían mucho seguimiento por un sector muy dedicado de fans lo que contribuía a seguir sacando juegos pero en sus últimas partes habían sido un desastre tanto en ventas como en el juego en sí. Pero espero que con estos relanzamientos de sus mejores partes y con Trials of Mana que es la nueva propuesta esta tenga una oportunidad más a poder estar al lado de su franquicia hermana Final Fantasy. Por último anunciaron un juego de Avengers pero ¿quién ve la conferencia de Square Enix para ver algo de Avengers? Pues bueno parecen que muchos porque era de lo más esperado para varios de los asistentes. Que decir, todo parece bien. Un juego más de superhéroes en mi opinión. Para seguir exprimiendo la requemada fórmula de las películas pero viendo que no cuentan con las licencias para poder usar los personajes del muy exitoso MCU dígase Downey Jr. como Iron Man o Chris Evans como el Capitán América sino que serán reimaginaciones de estos personajes de los desarrolladores del juego. Pues no sé qué tanto apego tendrán los fans casuales que quisieran probarlo solo porque han estado viendo las películas. Supongo que les deseo suerte con el proyecto. Y ahora pasamos a Nintendo quien tampoco se hizo esperar para sacar las cartas fuertes desde el inicio. La pelea tan rumorada entre si Sora, The Kingdom Hearts o el héroe de Dragon Quest sería el nuevo luchador de Smash finalmente tiene un vencedor. Y tal vez no solo uno sino que varios. Ya que todos los protagonistas o una buena parte de diferentes juegos de Dragon Quest estarán disponibles como DLC. Yo no he jugado a la saga Dragon Quest pero solo comer estas escenas y la clásica e icónica tonada del juego me hace elevar el hype también. El anuncio del Willys Mansion 3 me dejó con una gran nostalgia. Y es que cuando me compraron mi Gamecube solo venía con el Willys Mansion y por casi cuatro meses pasé jugándolo porque no había dinero para otros juegos. La tercera parte sigue teniendo esa carisma o al menos eso es lo que puedo ver en los trailers. Y es lo refrescante de esta propuesta. Y aunque no tengo Switch actualmente les aseguro que llegará el día que pueda disfrutarlo así como les dice mi niñez la primera parte. No More Heroes 3 es otro de mis grandes sorpresas y es que también tengo como uno de mis clásicos de oro al primero. Cuando Travis nos enseña que puede ser un otaku cordio cero pero si te compras un sable láser en Ebay puedes convertirte en el asesino más cool del universo. Así de loco es el primero así de loco quiero que sea el tercero. Y Nintendo nos recuerda lo muy alejado que estuvo de los juegos Tier Parties por tanto tiempo y es que su conferencia también es tan llena de relanzamientos de juegos de pasadas generaciones. Resident Evil 5 y 6 los Contras Clásico The Witcher 3 la colección de los Manas Roman Saga es que la tendencia actual parece que es relanzar tu juego viejo en el Switch. Ya casi finalizando Astral Chain nos muestra más de su historia y es que parece que Taura aprendió una que otra cosa del Cabeza de Luna mientras trabajaban juntos en Automata ya que se escucha bien fumada toda la trama. La verdad me ha convencido en que tengo que ponerle más mente a ver de qué va el juego al final. Y uno de mis clásicos más queridos de la época del Nintendo 64 finalmente regresa a casa. Bienvenido Banjo bienvenido Kazooie espero poder pronto jugar con ustedes en esta reunión que duró casi dos décadas para que sucediera. ¿Pasará algún juego nuevo tal vez para el Switch? Esperemos que sí. Y eso es todo tal vez hay alguna que otra sorpresa más esperándonos antes de que termine el evento de M3 pero creo que ya las grandes revelaciones terminaron con estas conferencias. Ah y dice Konami que Messi es la portada de Pro Evolution 2020 gracias Konami y te jodes por favor. Bueno no fue el mejor E3 se siente la carencia de la conferencia de Playstation en mi parecer y por ende también muchos de los juegos que esperaba de que apareciera más información están ausentes pero es lo que tenemos. Y ahora sí hasta aquí mis opiniones cuéntenme ustedes qué les han parecido todas estas conferencias que es lo que más esperan de los anuncios o lo que más les gustó. No se olviden de suscribirse si es que les gusta el contenido y dejar un like al video también. Nos vemos en otro.